Antes que nada queremos felicitar a Roger Cosa, Carla Briasco, Eduardo Leirado y a todo el equipo del FISIC por llevar adelante un festival en este momento tan difícil y doloroso del mundo. Nos encontramos además con una programación de cortometrajes de altísimo nivel y de búsquedas diversas, rebeldes, que volvió difícil la elección. Hemos decidido, por ello, otorgar, además del premio al Mejor Cortometraje, una mención. Por el modo en que transforma algo contingente, como el encierro derivado de la pandemia en un hecho artístico, por su diseño sonoro, por su reflexión sobre el silencio, por cómo la mirada en su indagación del mundo contiguo se transforma en un hecho político, el jurado, por unanimidad, ha decidido otorgarle una mención al cortometraje Otacustas de Mercedes Gaviria. Por la diversidad de recursos amalgamados para reflexionar sobre el mundo, su representación y la tecnología, por la deriva alucinada de la narración, por la convivencia de lo bello y de lo terrible en un relato imprevisible y preciso, el jurado, por unanimidad, ha decidido otorgarle el premio a Mejor Cortometraje de la edición 2021 del FISIC a Homenaje a la obra de Philippe Henry Gass de Pablo Martín Weber.